Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un día más en La Habana, Cuba, específicamente en el municipio del Vedado y pues aquí es una vecina a dormir. No sé si ustedes han visto videos pasados. Ayer fue un día muy pesado, todo el día grabando, metiéndonos por lugares, por solares, por farmacias y bueno, pues ahorita voy a bajar. De hecho, estoy acordando algunas cosas que quiero regalar. Ayer regalé unas a nuestra amiga youtuber, Rosy, que es novio aquí, pero ahora voy a regalar aquí. En esta casa, algunas cosas y después en otra y después así. Esas cosas que voy a ocupar todavía no, las voy a regalar hasta después, como algunas medicinas que a lo mejor voy a ocupar, si es que me pasa algo, pero como vamos, todo está bien. Entonces, vamos a bajar ahorita con una bolsita que hicimos. De todos modos, más adelante le voy a regalar más cosas, pero es algo que quiero mostrar, que nos diga su impresión, si hay aquí, si no hay, si quiere probar algo de una vez, si los ha visto, si los conoce, que es más difícil es conseguir esto, que le vamos a dar. Vamos a preguntarle a la persona que está aquí abajo, porque es una casa como de tres pisos, entonces le meto como unos cuantos de arriba y allá abajo está la cocina y todo eso. Entonces, vamos para allá y espero que les guste la reacción, los comentarios acerca de, pues, como un cubano recibe los regalos y así, ¿verdad? Bueno, pues, vamos. Pues vamos a bajar. Ya estoy aquí en la mesa y hay dos perritos. Hay dos perritos. Bueno, pues, ya bajé de la recama y, pues, como saben, como no conocen, pero aquí está Fidelia, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo amaneciste ahora? Es más bien. Sí, sí, sí. ¿Mucha actividad ahorita en la mañana o no? No, más o menos. Bueno, más o menos, aquí traje unas cosas, este, yo siempre, o como nunca había venido por acá, nada más había visto la situación y ahorita me estoy dando cuenta, más o menos, de muchas cosas, este, como en las farmacias que visité ayer, que, pues, prácticamente no había nada. Nada, no, no. Nomás shampoo. No hay medicamentos. Por ahí me comentaban que todo se construía como por debajo del agua o por Mercado Negro, no sé cómo se diga. Sí, sí. Este, y bueno, algunas cosas que a lo mejor son simples, tampoco quiero ofender, no quiero hacer sentir mal, pero yo pienso, pienso así. Pero tú nos vas a ir comentando, o sea, eso lo consiguen, hay, no hay, eh, no sé, saben qué es, no sé. Por ejemplo, aquí, vamos a empezar con algo simple, curitas. Esto, esto se puede encontrar, es difícil, es fácil. Bueno, la oscurita aquí no se ve, esto aquí no se ve. ¿Oscuritas no? Entonces, ¿sabes para lo que es? Medicamentos. Sí, para, por ejemplo, que te raspa. Tu heridas, sí, y te lo pones. Lo pones para que no se... Eso aquí no se ve. ¿Ah, eso no se ve? No, no. ¿Aquí? Tiene que ser que te lo manden familiar o alguien que venga y te regale, pero no, aquí no hay. Ok, bueno, pues son cositas que voy apartando. Sí, sí. ¿Plumas es difícil de encontrar o es fácil? No, es fácil, la pluma sí es fácil. Ok, esto es fácil, muy bien. Esto ya saben, para cuando quieran venir, esto es fácil. Por esto, pues, viene un poquito apachurrado por la maleta y todo eso, pero es como un cereal, que para estar en línea y todo eso. El cereal, si no lo compras a la gente que trae mercancía de afuera. Ajá. No, no, no lo hay. No, no hay, no hay. Si tú vas a la tienda aquí, no hay. No, cereal no hay. A la tienda del gobierno. A la tienda del gobierno, eso aquí no hay. Aquí no hay. No. ¿Y eso cuesta caro o cuesta barato o...? Cuesta caro. ¿Cuánto es caro, más o menos, en pesos cubanos? Caro es mil y pico de pesos. ¿Cubanos? Cubano. Mil y pico de pesos cubanos. Por aquí vamos a poner la conversión. Bueno, es algo pequeño también de aseo, por ejemplo, es difícil. Es como una esponja para tallarte el cuerpo, todo eso. En las tiendas normales de aquí no las hay. Eso tiene que ser la gente que está trayendo mercancía de afuera para vender. ¿Y es fácil encontrar a esa gente o es difícil? Bueno, hay muchos puestos donde tienen muchas cosas que han traído. ¿Y está, por ejemplo, cerca de aquí o está lejos o...? No, está cerca, está cerca. Está cerca, está cerca. Ok. En ese lugar es así. ¿Y, por ejemplo, los cepillos? No, los cepillos sí hay, sí hay. ¿También sí hay? De las pocas cosas que hay, sí hay. Ah, bueno, mire, entonces sí hay. Para que se vayan dando una idea. ¿Medicinas? Pues ya me habías dicho que... No, medicina, el medicamento está perdido. Ok. Tío, por ahí tengo otro medicamento que también voy a entregar, pero... Primero voy a ver si me enfermo. Y si no, pues ya lo entregamos. A ver si se enferma. Sí. Bueno, jabones. Jabones sí, sí hay. Sí hay. Fácil también los jabones, ¿eh? Sí, sí hay. Bueno, eso es parte de una medicina. No. Aquí no hay medicamento. Vitacilina es como para cuando te quemas la mano, digo. No, eso no lo hay. Eso no hay. Las farmacias normales no hay. Saldivas, pick-up. Nada, eso no se ve. Eso es para cuando te hace daño algo y sientes como agruras o que quieres vomitar. Y eso te ayuda como para que te lo tomas y ya estás como nueve y otra vez puedes comer todo lo que quieras. Como para el estómago, ¿no? Sí, el estómago. Es el calvecente, lo pones, voy a hacer así, grabar el sobrecito o lo pones en medio vaso de agua y se hace las burbujas y te lo tomas. Sí, ese es como se te siente. Ajá, el calvecente. Bueno, son galletas, están tapadas, pero son como príncipe, son como de chocolate. Es difícil conseguir galletas aquí, galletas. No, sí, hay muchas galletas. Muchas galletas. En todos los puestos que dan de comida, o sea, donde tú vas las tiendas, esas que han puesto particulares. Por el estado, nosotros no tenemos galletas. Pero particulares sí. ¿Las particulares son como, por ejemplo, unas chiquitas con poquitos productos que hay por aquí? Sí, esos son los particulares. Son gente que tiene un pequeño negocio y traen las mercancías de afuera. Y esas, ¿las conoces a Sarto Iri? No. Y mira que yo he comido galletas. ¿Ah, sí? Bueno, podríamos como hacer, ahorita no sé si podrías comer una para decir cómo sabe o algo así. Vale. A ver, a ver. A ver si es algo parecido de por acá. ¿Hay algo parecido o no? Yo digo que sí, ¿no? En todo lugar es como, yo pienso que hay algo que se parece, que no sé. No. Esta no la he visto. Y yo he comido galletas. A ver. A ver, lo de arriba, sí. Ajá, como un bomboncito con más poco. Nieve, es como nieve. Eso, lo de arriba, sí. Muy buena, muy buena. Muy bien, muy bien. Lo de arriba, sí. ¿Estos dulces los conoces? Sí, menmerada. Ah, no, acá hay un duvalín. Ajá. Dicen mermelada aquí. Ajá. Mermelada. A grandes rasgos, aquí tengo más en la bolsa que están revueltos, pero... Dulcecito, así como Tommy. Son como caramelos, ¿eh? Caramelos. 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 ¿Es caro eso conseguirlo aquí? Bueno, un caramelo te cuesta 15 pesos. 15 pesos. Cubano. Ok. ¿Eso también es fácil, entonces? Mmm, mmm. En la tienda no hay. No hay. En la tienda cubana, pasta no entra. Pasta no entra. Pero entonces... Solo cuando... Hacen alguna... ¿Cómo se dice? Alguna donación, entonces tenemos pasta. Pero hace rato, en el aseo no está viniendo pasta. En el gobierno. Pero por fuera se consigue. Por fuera, sí. ¿Caro, barato? Caro, muy caro. ¿Muy caro? Uh-huh. Este, yo vi algo muy parecido ahorita en un restaurante. Uh-huh. Yo creo que sí lo conocen, entonces. Nada más que ese es específico de mi estado donde vivo. O sea, de Colima. No, eso sí hay. Sí hay, sí hay. Si le gusta la... Y luego sabanera, pero entonces es por aquí, por La Habana. Ah, no, por el chile, pues, sabanero. Pues, lo que es el aseo personal es difícil, es fácil. Eh... En la tienda, como Ana. No hay. No. Ah, ahorita... Ahora vamos a hacer que pruebe algo diferente. A ver, puedes abrirlo y probar este. Madre mía. Bueno, eso ya es como un dulce... No, no, no. No es chocolate. De hecho, pues, qué bueno que me dices que pienses que es el chocolate para que tú misma me diga. Madre mía, ¿no? A mí que yo me lo pongo río. A ver, tú me dices... Es como un dulce. Tamarindo, es como tamarindo. Ajá, sí. Muy rico. No me acuerdo, tengo mucho que no probo, si está chiloso o nomás es como acidito, no sé. Si es así lindo. Sí, pero muy bonito. Sí. Y por aquí está otro. A ver... Madre mía. Entonces, fue un poquito de todo, un poquito tan las cosas. Les digo que por ahí tengo tres cosas que voy a dejar de cuando me vaya. Y por lo menos algo, vamos a ver. Ese no me acuerdo que... Sabe chilosito, sabe... No, qué rico. ¿Está bueno? No, esto nunca lo había tenido. No, es como agridulce, picocito o no? No, no me pica. No. ¿Ese es sabor diferente? Es un sabor diferente. Muy rico. Bueno. ¿Esto lo has visto? No. ¿Pelo rico? No. Ok, esto... Abre como el... El gorrito ese. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este es como... ¿Eso lo vas a apretar para que salga el pelo de ahí? ¿Apretar así como hacia...? Así, mira. ¿Así? Ajá. ¿Y sale el pelo? Así como... Hacer presión. Porque eso es blanco. Empuja. Y lo pruebas. Y me dice si sabe como el pulparindo, si es diferente. Es como un dulce ya... También mexicano. Diferente. Nunca lo había comido. Además, está rico. Sí, sí, sí. No, no, no lo había comido. Es como... Como que se te antoja como para... Algo guiando así. Ajá. Me pasa más regalos. ¿Enchila o más agridulce o es...? No, es dulce. Es dulce. Es dulce. No pinta. Ah, bueno. Entonces ya está. ¿Sí les gustó entonces? Es rico. Muy bien. Le da gusto para... Sabor a tamarindo. ¿Tamarindo? Pero le sale poquitico el tamarindo. Sí, ¿verdad? Es más de otra cosa. Muy bien. Gracias, gracias. Pues nada. Es que solamente quería un poquito... Eh... Saber. Y que nos dijeras que es lo que se puede conseguir. Que es lo que no. Ya vieron la reacción. Eh... ¿Cómo se consiguen las cosas aquí? ¿Esto me sorprendió de que no haya? No, no. Me sorprendió mucho. Eh... Pero esto pues... No sé si es como muy mexicano o no sé. No es muy investigado. No he visto aquí. Hecho en donde yo que sí. Pues en México. Pero... Pues ya está. Una idea de la situación. Y pues igual agradecerte por... Estar un ratito aquí. De... Tomarte el tiempo y... De platicar con nosotros. Acerca de todo eso. Y pues... Espero que... Te sirva. No hay mucho. Pero... Por ahí... Traje varias cosas. No se podía traer muchas. Y pues ahí las estoy repartiendo. Pues nada. Solamente les pedí el video. El verdad. Y nos vemos... Hasta la próxima. Muchas gracias.